Hoy sé, después de haber cruzado las batallas Que en la vida han tocado aparecer No puedo ni pensar en que te vayas Oh, hoy sé, que todo lo que supuse era cierto Que hay algo más abajo de la piel Que llega más allá del universo Es que me di cuenta Que el amor era amor cuando lo conocí contigo Me sacaste de adentro el dolor que había aquí en mi alma Y me siento mejor cuando escucho tus latidos Que me hacen volar Tu boca es el espacio de la luz Un destello en la tormenta Mis días son mejor cuando estás tú Así es que me di cuenta Tu boca es el espacio de la luz Un faro en la tormenta Mis días son mejor cuando estás tú Así es que me di cuenta Es que me di cuenta Que el amor era amor cuando lo conocí contigo Me sacaste de adentro el dolor que había aquí en mi alma Y me siento mejor cuando estás tú Y me siento mejor cuando escucho tus latidos Que me hacen volar Que me hacen volar Que me hacen volar Es que me di cuenta Que el amor era amor cuando lo conocí contigo Me sacaste de adentro el dolor que había aquí en mi alma Y me siento mejor cuando lo conocí contigo Y me siento mejor cuando escucho tus latidos Que me hacen volar Que me hacen volar